Música ¿Qué opinas de Toluca? Bueno, pues acabo de ver un charco, un río, aves, eso está bien, arbolitos, taches, y ¿qué hacen las taches? Y el tren, y eso está bien. Oigan, ¿alguien sabe qué son esos taches amarillos? Y otro adelante. Allí adelante hay otro. No entendemos sus taches. Hagan como que no lo ven. Oigan, pues hoy tuvimos el taller que les decíamos, estuvo padrísimo, me encantó, me encantó verlos a todos ustedes. Me encantó que había gente que tiene ya años conmigo siguiendo mis poliaventuras y todas las cosas que yo ando por acá haciendo. Y que se acercaran. Me gustó muchísimo conocer a Ben, conocer a Nelly, conocer a Nat. Y pues les vamos a mostrar un poquito de cómo quedó la van ahorita. Que ya arreglamos un poco porque estaba hecho. Ustedes ya se vieron cómo estaba, pero ya ahorita, uff, no. Ya se siente como un palacio. Ahí, como pueden ver, están las puertas. Con nuestra jerguita a la entrada, los zapatos que ya dejamos en la entrada, nuestro pisito, limpiecito. El perrín, que ahí ya está echado, listo para momir. Allá adelante están los asientos. Ponemos una tela para que nadie nos pueda ver por delante. Y ahí tenemos nuestro mueble. Que ahorita anda desordenadito. Nada más que todavía mañana necesitamos clavarle más cositas. Ay, perdón, me dipo. Y acomodarlo. Todavía necesitamos acomodarlo. Y pues tenemos ahí arriba una jarita con agüita. Bueno, los cascos de las bicis. Las bicis pues obviamente ya no están aquí. Entonces ya se ve mejor, ya las acomodamos. Tenemos ahí nuestro fregadero, que hace falta instalarlo. Con el palo que usamos para poder ver videos en el celular. En la camita. Y ya nos vamos a ir a dormir. Así que nos vemos otro día más. ¿Tiene algo que decir? Mucha luz. Es tu buena cara. Ok, estábamos jugando frisbee. Y alguien que no fui yo. Se le voló el frisbee a la casa de la vecina. Y entonces, uf, se quiere brincar. Pero el problema aquí es que eso que ustedes ven. Ay, no lo ven. Ah, sí lo ven. Ahí. Ay. Es una cámara. Y no está la señora. Y uf, quiere su frisbee porque quiere jugar. Entonces está haciendo calentamientos para brincarse la barra. Solo de comer dos pasteles y como tres platos de comida o cuatro. Ya deja de ser aerobics y brinca. ¿Qué fue eso? Tienen abierto. Tienen la puerta de sable abierta. Ajá. Nuestro frisbee está pegado de donde está la cámara, justo abajo. Y sí escucho que tenía un perro y te dije que igual está adentro. Pero lo más probable es que lo dejen adentro. Bueno, regresamos más tarde. Ven, ven. ¿Vas a llorar? Ya lo estoy haciendo. Bueno, ufo ha decidido que siempre sí se va a brincar. Ya le dije que yo no voy a pagar su fianza. Ahí tenemos a la compañera que sin querer la aventó. Vamos a ver la hazaña. Está haciendo ahí su sentadilla de calentamiento. Ahí va, ahí va. ¡Loco! ¡Ay, ufo! Ayuda a una señora. Ayuda. Ayuda. Cuidado con la taza. Sí, aguas con la taza. ¿No? No fue una gran hazaña. Pero sí lo voy a hacer. ¡Ay! Pero primero vamos a despedirnos. Ellos ya se van. Tú sigues en el chisme. No, no, no. No, no, ya. No te creas que te vengas. Sí, nos despedimos. ¡Holi! ¡Holá! ¡Holá! ¡Hola! ¡Está mordiendo! ¡Oye! ¡No se ataque! ¡Tiene lugar en su lugar! ¡Aclacomulco! ¡No! ¡Carretera! ¡Ay no! Si estamos en Atlacomulco ¡Ah! Ya se me olvidó Pero bueno, este pueblito se llama Atlacomulco y vamos para Morelia Un segundo de letrero Lo pondremos en cámara lenta Ahí están Guadalajara y Morelia ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, nosotros ya llegamos a Michoacán Estábamos a punto de llegar a Morelia Hoy voy a dar una plática sobre epistemologías de la violencia en la Facultad de Psicología de una universidad allá que tiene un nombre muy largo que no puedo recordar Pero bueno, estoy muy emocionada de que ya vamos a empezar las actividades del tour anti-especista aquí en Morelia y les vamos a ir mostrando un poquito en el camino, ¿vale? Estamos desayunando unas tortas de frijol con zanahori chayote antes de entrar a la conferencia pero tengo que decir Los frijoles nos han decepcionado mucho o al menos, no sé si todos los frijoles en Morelia hacen así pero estos están dulces ¿Por qué, Morelia? ¿Por qué haces esas cosas? La buena o mala costumbre de a huevo quererse poner el cinturón de seguridad Hasta cuando estaciono Entonces, en este instante como no hay un cinturón de seguridad que esté como funcional pues Ufo decidió que de todos modos le iba a hacer un nudo y así se iba a ir La seguridad es primero Ufo, tiene toque ¿Quieres repetirle al blog lo que acabas de decir? Ustedes no lo saben pero yo tengo el poder del conocimiento aproximado así que sé probablemente muchas cosas que podrían ser posibles Hola y otra vez Oigan, estamos en casa de mis amigas Dam y Vane y les vamos a enseñar cómo pueden hacer algunas cosas y tips para cocinar cuando no hay gas porque en este caso no tenemos gas y cuando no sabemos muy bien cómo hacer platillos que sean a base de plantas que no tengan como... que no sean muy complejos pero para hacer que sepan ricos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con algunas cosillas por ahí Él es Eros y le gusta mucho la atención como pueden ver Tamal está por allá y le gustaría que Eros fuera su amigo pero pues Eros nomás como que no le hace caso entonces Ufo dibujó un pequeño cómic que básicamente explica la situación Acá tenemos la cocina y entonces como yo les iba diciendo el mejor tip para que puedan tener una buena ensalada es hacer un aderezo bien sabroso que tenga cosas dulces y un poquito picantes En este caso lo que nos encontramos en el refri es un dulce que es de jamaica con tamarindo y también tenemos una salsa de chiles rojos que creo que es pasilla y morita o algo por el estilo no estoy muy segura huele ahí como a combinación entonces lo que vamos a hacer es mezclar una cucharada de ambos y luego le vamos a poner un poquito de agua es más, hasta un poquito de chía para que agarre así como gelatinocito y esa pastita se va a hacer como aderezo y lo vamos a poner sobre nuestra ensalada ahorita les enseñamos en el caso de esta ensalada vamos a hacer como si fuera un piquito de gallo entonces aquí estamos picando cebolla acá tenemos lechuga y de este lado tenemos el pino y ahorita vamos a seguir picando a Ufo le va a tocar picar los jitomates y entonces va a quedar eso como si fuera un piquito de gallo pero lo vamos a sazonar sabroso con un aderezo también vamos a hacer una ensalada dulce una ensalada frutal y para eso vamos a usar la papaya, jícama y manzanas en un aderezo que esta ocasión va a ser de jugo de naranja con yogurt vegano este yogurt lo pueden encontrar en Tierra Mona aquí en Morelia está súper rico, ya lo probé y además tienen que ir a Tierra Mona aquí en Morelia está súper rico además las chicas que atienden que son espérenme, espérenme Luna y Poli hacen unas cosas no solamente muy ricas sino con muchísima bondad con muchísimas ganas de hacer activismo en pro de los animales así que tienen tienen que ir está muy muy bueno y es de los pocos lugares que hay veganos acá entonces hay que promover la cultura del veganismo los lugares veganos para que se conozca más todo esto con base en por qué lo hacemos por la ética por no violentar a los animales tú Fodinos qué opinas de la comida de Tierra Mona está muy muy buena a mí me gustó bastante aunque hoy le echaron un poquito de sal de más pero me comentaron que lo van a mejorar para que todos lo prueben y les sepa increíble Ufo siempre tiene que decir que algo no le gustó del todo luego se queja de que las cosas no pican o que si no picaban mucho pero bueno ¿verdad? así es la vida te puedes quejar de todo bueno pues ya estamos en el proceso entonces si se acerca Ufo les vamos a enseñar lo que tenemos aquí es papaya mezclada con algunas almendras manzana y un poquito de arándanos y a esto de aquí le vamos a agregar este aderezo de acá que es el que les decíamos de yogurt con zanahoria le mueves las cosas ya se hizo como más viscosito para que tenga un mejor sazón zanahoria y... ¿cómo zanahoria? ¿dijiste zanahoria? no sazón ¿dije zanahoria? ok ok corté esa parte y para nuestra ensalada tenemos aquí la lechuga a la cual le vamos a agregar el pepino y le vamos a agregar también la cebolla con el jitomate con cuidado que se puede sobrepasar y a esto de aquí le vamos a agregar nuestro aderezo que es de tamarindo con chilito ay 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 y le vamos a dar una buena revueltilla y ahorita les enseñamos que va a estar bien rico bueno ese es el resultado final de una ensalada que como ven ya fue aprobada por Poli porque recuerden todo pasa por la aprobación de Poli si no, no pasa ya tiene sal ya tiene... ¿qué más tiene? ya tiene limón es ensalada de pura sal es ensalada es ensalada de pura sal entonces recuerden ponenle mucha sal la prueban y hace falta le ponen más sal pero recuerden que el ingrediente secreto es la sal perfecto broma en realidad está muy bien huele muy rico de hecho si pueden ver ahí está como la salsita que habían hecho y se ve muy rico y huele muy bien y como ya tienen la aprobación de Poli se la pueden comer pero bueno también quiero también es que ya vieron los ingredientes tiene cebolla tiene jitomate tiene pepino tiene lechuga tiene el aderezo bueno no es aderezo como salsa que hicieron con salsa de la que ya sí, sí es aderezo bueno aderezo hecho en casa y este... y también le pusimos agüita Muy bien. Aquí está. Listo, ¿quieres presentar? ¿Tú quieres presentar? No. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver tú que casi no te gusta la cámara. Bueno, esta es una ensalada de frutas, tiene papaya, dos tipos de manzana, tiene... ¿Qué son estas? ¿Las pasas o las...? Arándanos. Arándanos, tiene los arándanos y tiene la mermelada de chía con quera. No, pero espérate, espérate, no es ninguna mermelada. ¿No es mermelada? No. Tiene yogur vegano con jugo de naranja y chía. Y esas cositas blancas que ven por ahí, es jícama también. Y además... y un poquito de sal, un poquito de sal. Ah, y también tiene como almendras y nueces y cosas y está padre. Y está padre. Y también hicimos aquí una mezcolanza de unas cositas que ya estaban, que son verduritas, como si fueran tipo alambre y arroz. Y como sentíamos que le faltaba algo, le agregamos un poquito de salsa inglesa, limón y sal, porque la sal es el ingrediente secreto. La sal es el ingrediente secreto. Y ya, eso es lo que vamos a comer. Y es importante que recuerden que es alimentos para estudiantes, porque son como lo más común que... Son como lo más común que encuentran en todos lados y es para que lo puedan preparar rápido y fácil, no nos llevó ni 20 minutos, 25, 30, como en cuanto lo hicimos. Bueno, nosotros somos primerizas, entonces es como 25 minutos, media hora. Pero creo que si hubiera sido una sola persona la que lo preparara y con un cuchillo que tenga filo, tenemos 15 minutos o 20. Sí, es comida rápida. Y por allá atrás tenemos a Eros comiendo. Y viendo feo a Panchi. Y tamal comiendo también ahí papaya con jicama y avena. ¡Buon provecho! ¡Buon provecho! ¿Qué onda, amigos? Oigan, pues como pudieron ver, les puse un clipcito de una clase que di sobre epistemología de la violencia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que ya por fin me pude aprender el nombre. Esa fue una clase que ayer en la noche me dijeron, oye, bueno, no en la noche, ayer en la tarde, me dijeron, ¿te avientas a dar la clase si te ponemos un grupo o algo? Y yo, pues claro, claro que sí. Y resulta que era una clase de epistemología. Entonces, pues entraba así como súper bien que yo fuera a dar ahí mi contenido. Y pues estuvo muy chido porque di la clase y al profesor le gustó tanto que me dijo que sí quería dar la clase siguiente que le iba a dar. Y sí, literal fue así. O sea, fui, di otra clase sobre epistemología de la violencia, el caso del especismo, pero el profesor se fue y yo me quedé dando la clase. Pero igual pues está buenísimo porque es la oportunidad de poder dialogar con otras personas sobre la violencia, cómo controlstarla, etcétera, etcétera. Y ya de ahí nos fuimos a dar la conferencia. Entonces fue una cosa así de locos porque fue como de nueve a diez y media una clase y luego de cuarto para las once a doce otra clase y luego de doce a dos o algo así, la que sigue. Entonces estuvo increíble porque me estuvo ayudando muchísimo Dan y también hubo a correr con todas las cosas e instalar todas las cosas a que yo pudiera correr, ir al baño y regresar y seguir dando la conferencia. Y estuvo muy bien. En la primera clase había más o menos como treinta y cinco alumnos, en la segunda como veinte y la conferencia fue casa llena. Así el auditorio eran, pues yo creo que más de cuarenta personas, ¿no? Sí, además de que también eran bastante participativos, hacían preguntas y era como padre la, la, ahí este, las opiniones. Entonces estuvo interesante, la verdad, muy bien. Sí, estuvo muy bien, estamos muy contentos. Y ahorita estamos ya otra vez en tierra mona, vamos a echarnos aquí una camarita y descansar porque además nos fuimos en bici y nos regresamos en bici y lo único que comimos en la mañana fue un plátano y a media mañana una mandarina, o sea, la verdad no desayunamos muy bien. Por favor, no hagan eso, pero ya, ahorita vamos a desquitar. Vamos a desquitar, ya las enseñaremos. Perfecto, es lo que les iba a decir, ahí lo van a ver. Miren, ahí tenemos el burrito relleno de lentejas, bien chapocho y el de acá es el bowl de proteína, tiene verduritas y lentejitas y chayote, arrocito, yummy, yummy. Y el agua es de cebada, horchata y canela, está súper rica, nunca se me hubiera ocurrido ponerle cebada. Miren, estas son tostadas de tinga de zanahorias y aquí tenemos a una de las creadoras, gran chef vegana. Les presentaremos la otra, pero es lo mismo. Son hermanas gemelas, así que, bueno, se ven muy semejantes. Miren cara de malos. ¡Eso! Miren cara de malos. ¡Gracias!